8-2-Alvin, chequeo de teléfono. Secretos del mar. En lo profundo de nuestro planeta, los científicos han descubierto un mundo oculto, un lugar tan extraordinario, que surgen nuevas preguntas de cómo comenzó la vida, no sólo en la Tierra, sino en todo el universo. La biogénesis para mí es la creación de la vida, y en este caso estamos hablando de la creación de la vida desde el interior del planeta. El descubrimiento de los respiraderos nos ha dado ideas sobre la vida extraterrestre. Aún podría haber una vida en Marte ahora, basada en el mismo tipo de procesos que verá en el respiradero hidrotérmico. Es un mundo tan difícil de alcanzar, que apenas hemos comenzado a explorarlo. Volábamos a través de calderas nebulosas a las que no descenderían los pilotos, por temor a lava derretida y ardiente en el interior. Queremos disfrutar esta increíble visión de una vida, de un único sistema completo que ni siquiera sabíamos que existía hace 20 años. Estas imágenes desde el fondo del mar son tan frágiles, claras y dramáticas, que si contamos la historia correcta, si colocamos a la gente en el marco adecuado, llegará a su propia conclusión de lo que están mirando. Es nuestra curiosidad acerca de lo desconocido la que nos inspira a mirar a los rincones más lejanos del universo. Volamos a la luna y más allá. Nos sumergimos a los mares más profundos. Buscamos no solo comprender cómo fue creado nuestro planeta, sino cómo comenzó la vida. ¿Alguna vez creímos que la Tierra era el centro del universo? Ahora nos preguntamos si siquiera somos la única vida en el sistema solar. Las respuestas a cómo pudo haber evolucionado la vida en otros planetas, podrían yacer dentro de nuestros propios mares. Durante años los científicos se habían preguntado cómo se había formado la Tierra, su búsqueda los condujo al sistema de la Cordillera del Océano Medio, una sierra montañosa submarina de 64.000 kilómetros que rodea a la Tierra, como las costuras de una pelota de béisbol. La Cordillera del Océano Medio es el lugar en donde nace la corteza terrestre. Es una cadena más o menos continua de volcanes que baja por el centro del Océano Atlántico, bastante al centro del Océano Índico, y después recorre el lado oriental de la cuenca del Océano Pacífico. Esta sierra marca el lugar de encuentro de las placas continentales. Los geólogos habían esperado que habría actividad volcánica aquí, y tuvieron razón. Elevadas temperaturas de agua, rastros de químicos y lecturas sísmicas fueron las primeras indicaciones de que habían hallado el lugar donde se forma la corteza de la Tierra. Junto con la actividad volcánica, buscaban géiseres de mar profundo, arrojando líquidos sobrecalentados al agua obscura y frígida del fondo del océano. Les llaman respiraderos hidrotérmicos. La presencia de vida parecía un pensamiento remoto. Entonces, en 1977, en una misión geológica para localizar respiraderos hidrotérmicos, un equipo de científicos hizo uno de los descubrimientos más significativos del siglo XX. El Dr. Hogar Janisch, microbiólogo del Instituto Oceanográfico Woods Hole, recuerda aquel día. El operador de la radio me llamó y me dijo, escuche esto. Y hablé con el geólogo, y no podía creer que él había descubierto organismos grandes en el suelo del mar profundo. Sabíamos en aquel entonces que el suelo del mar profundo era como un desierto. Describió una enorme biomasa de almejas gigantes, gusanos tubulares y cosas así. Y fui escéptico, debo admitirlo, y le pedí detalles y los subió. Los tiene sobre la cubierta. Podía decirme las cantidades por zona. Fue fantástico. Los respiraderos retan nuestra percepción de la vida y nos lanzan a un viaje de descubrimientos. Formas de vida que nunca antes habían sido vistas, existiendo en un mundo oscuro, lejos en la profundidad del mar. Seres como perlas flotando en un paisaje lunar severo. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Y cómo sobreviven? Elegantes criaturas de 1.80 metros de largo, viviendo en tubos de alabastro que crecen en las fisuras donde alguna vez escurría la lava. ¿Cómo podían estas criaturas vivir bajo miles de kilos de presión en este hostil entorno? Y no solo sobreviven, prosperan, creando un ecosistema más allá de nuestra imaginación. La evolución ha dado un giro diferente aquí. Criaturas con ojos que no ven. Plantas que no requieren de luz para crecer. Cangrejos enteramente blancos bailando en las grietas del valle volcánico. ¿Son estos peces prehistóricos que se remontan a tiempos muy lejanos? ¿Son poderosos depredadores que acechan en misteriosas profundidades? Habíamos descubierto el mundo de los respiraderos hidrotérmicos, un edén de las profundidades. Solo con el tiempo podríamos entender este mágico lugar. Con el paso de los años, se hallaron otras ubicaciones a lo largo del sistema de la cordillera del Océano Medio, desde el Pacífico hasta el Atlántico. Los respiraderos están conectados a lo largo de una autopista submarina, que forma un verdadero río de fuego que rodea a la Tierra. Este trabajo para comprender el ecosistema, comenzó con viajes anuales a las ubicaciones de los respiraderos. Cuando sales a un viaje es más o menos una mezcla de emoción y aprehensión. La emoción es lo desconocido. La aprehensión es todo lo que tienes que hacer para alcanzar la meta de tu expedición. Y el vehículo que los llevaría a este nuevo mundo era un veterano muy querido de la ocenografía profunda, el Alvin. Alvin es una herramienta notable. Ha sido el caballo de batalla de las profundidades por más de 30 años. De todos los sumergibles que existen, es el que ha registrado por mucho, la mayor cantidad de tiempo científico. Es una máquina finamente afinada. Frecuentemente se mantiene armado al parecer por ligas, envolturas de amarre, grapas de campana y abrazaderas de mangueras. Y sin embargo es una máquina que es altamente adaptable a cualquier cosa que quieras hacer. Por más de una década, los científicos construyeron su saber sobre los respiraderos, pero faltaba una pieza crucial de información. ¿Cómo comienza la comunidad de un respiradero? Entonces, en 1991, en una expedición a un punto llamado Nueve Norte, localizado a 800 kilómetros de la costa de México, surgió su suerte. En la última inmersión de la expedición, atestiguaron un evento increíble, el nacimiento de un respiradero hidrotérmico. En 1991, cada uno tuvimos la oportunidad de descender para atestiguar de primera mano esta erupción volcánica. Lo que tuvimos fue esencialmente una nevada de bacterias a través de las que volábamos. Volábamos a través de calderas nebulosas a las que no descenderían los pilotos, por temor a lava derretida y ardiente en el interior. Teníamos una serie de fumarolas ardientes. La actividad volcánica a lo largo de la cordillera es frecuente. Un respiradero termal comienza con una violenta explosión de magma. Cuando entra en contacto con el agua casi helada, instantáneamente se forma una costra. Esta costra entonces se colapsa bajo su propio peso y la presión de 3 kilómetros de agua oceánica, creando fosas tipo cráteres llenas de ripio. El paisaje se convierte en un bosque negro de lava congelada. El agua fría presurizada penetra las grietas de las aberturas volcánicas y se encuentra con la lava ardiente rica en minerales. Una vez sobrecalentada, el agua estalla por las aberturas en el suelo oceánico. Este es el comienzo de un respiradero hidrotérmico. La combinación de ninguna vida animal con esas aguas muy, muy calientes sin depósitos de sulfitos nos decía que estábamos esencialmente en cero y que teníamos la oportunidad de seguir los cambios biológicos y geológicos del nacimiento de un respiradero hidrotérmico. Era el sueño de un oceánógrafo hecho realidad. Nueve Norte era un laboratorio viviente que permitía a los científicos estudiar el ciclo completo de un sistema de respiradero. La erupción de 1991 que ocurrió en Nueve Norte nos proporcionó la oportunidad por primera vez de ver cómo se establecen las comunidades desde el principio de la formación de los respiraderos. El líquido sobrecalentado se encuentra con agua oceánica fría y minerales precipitantes comienzan a asentarse alrededor de la abertura del respiradero. Estos minerales, hierro, cobre, zinc y hasta oro se acomodan de manera muy parecida a las estalagmitas de cuevas pero a una velocidad sorprendente. En cuestión de pocos meses se forman torres de chimeneas que vomitan borbotones de agua caliente y nubes negras de minerales. Forman estas estructuras tipo chimenea que pueden ser tan angostas como esta de aquí, que como verán tiene pocos centímetros de diámetro o pueden ser estructuras enormes de varios metros de ancho y de hasta 20 o 30 metros de altura así que varían dependiendo de en qué parte de la cresta de la cordillera del océano medio estás. Las chimeneas conocidas como fumarolas negras pueden crecer hasta 10 metros de altura. Se observó que una chimenea creció hasta 6 metros en tan solo 4 meses. Conforme el agua caliente sale por este orificio del respiradero la frontera entre el agua fría de mar en el fondo del océano y el fluido de 200 grados justo al interior del orificio del respiradero es del orden del grueso de un pedazo de papel de pocos milímetros de espesor. Mientras que la temperatura en el fondo del mar es de 1.5 grados el océano en las chimeneas se ha medido que alcanza hasta 400 grados centígrados. Lo que estamos aprendiendo es que cuando tienes una erupción volcánica hay grandes cantidades de agua caliente saliente con grandes concentraciones absolutamente fenomenales de sulfitos de hidrógeno. Es un compuesto químico extremadamente tóxico que mataría a casi todas las formas de vida en el planeta. Es mucho más mortífero que el cianuro la sustancia utilizada en las cámaras de gas. Estas son, sin duda, algunas de las condiciones más tóxicas en el mundo. Un entorno tan inhóspito que un ser humano moriría más rápido aquí que sobre la superficie de la luna. Privada de luz, bajo una presión aplastante y rodeada de sopa venenosa la vida encuentra una manera de prosperar. Los científicos se preguntaban ¿Cómo? Lo primero era pensar en un proceso que es independiente de la luz porque a esa profundidad no hay luz en lo absoluto así que debe haber algo más. Lo que hallaron fueron microbios que viven del sulfito de hidrógeno utilizando su energía química a través de un proceso que llamaron quimiosíntesis reflejando la manera en que las plantas usan la energía de la luz a través de la fotosíntesis. Habían hallado una vida que prospera de la química no de la luz. Así que hay plantas que viven en la oscuridad por decir, no requieren de luz y los animales viven de estas bacterias. Al principio del ciclo de vida de la comunidad del respiradero gruesas capas de microbios recubren el suelo del océano como nieve tras una tormenta invernal. Estas bacterias forman parte de algunos de los primeros linajes de vida en el planeta. Los organismos que aislamos del mar profundo son, desde luego, los más primitivos del árbol filogenético. Todos estos organismos parecen funcionar a altas temperaturas. Así que en Norte 9 hay antiguas formas de bacterias que viven a temperaturas más allá del punto de ebullición. ¿Era una excentricidad de la naturaleza o una ventana a cómo se crea la vida en la Tierra? Las bacterias no se mueren debido a la alta temperatura en el punto de ebullición, sino debido al proceso mismo. El gas que se forma durante el proceso rompe a las bacterias. Si se previene la ebullición, entonces las bacterias pueden ir más allá del punto de ebullición del agua. Desde luego, es la enorme presión la que previene que el agua hierva. Esto permite que las bacterias florezcan y formen el primer ramal de la red alimenticia. En respuesta a esta producción biológica incrementada, aparecen las primeras criaturas móviles. Aparentemente nacidas de la Tierra misma, los cangrejos comienzan a cultivar las bacterias, como ganado pastando en los campos. En una explosión de vida, llegan lombrices jericó, criaturas sedentarias que se adhieren a las grietas de la lava endurecida. Aparecen peces oárcicos. Al igual que otras faunas del respiradero, los peces pasarán su vida entera a metros de los respiraderos. Al año de la erupción, los gigantes gusanos tubulares, conocidos como riftia, colonizan los respiraderos. Viven dentro de un tubo protector de 1.80 metros de largo, que crean con excresiones. Estas magníficas criaturas son los invertebrados marinos que más rápido crecen en cualquier parte del océano. Pequeños antópodos del tamaño de moscas vuelan en enjambre sobre los cálidos manantiales. Son la mayor concentración por litro de cualquier crustáceo en el océano. Los camarones sobreviven como carroñeros solitarios. Las poliquitas alfanela, otro tipo de gusano tubular, tienen la mayor tolerancia termal de cualquier animal en el planeta. Pueden vivir en aguas de hasta 82 grados centígrados. Los octópodos son los depredadores superiores de la red alimenticia. Maniobran alrededor de los respiraderos atrapando cangrejos y otras criaturas. A sólo un año de la erupción inicial, hasta el último centímetro de las chimeneas está cubierto de tanta vida como cualquier arrecife coral encontrado en el océano. Al pasar el tiempo, emergen los mejillones y lentamente se abren camino a la base de la fisura, tomando sus posiciones óptimas, eventualmente dejando a los gusanos sin el sulfito de hidrógeno que requieren para sobrevivir. Fue apenas en el último viaje que aparecieron las almejas en Nueve Norte a seis años del punto cero. Una pequeña comunidad de criaturas peculiares ha hallado un nicho alrededor de las faldas exteriores de los respiraderos. El gusano espagueti se desenvuelve elegantemente sobre las rocas volcánicas. Han llegado a medir hasta 2.4 metros. El diente de león marino, un pariente lejano de la fragata portuguesa, extiende sus largos hilos para anclarse a las rocas. Aunque parecen ser un solo organismo, en realidad son colonias de individuos. Las estrellas de mar anaranjadas, anémonas del mar profundo, se adhieren a los endurecidos tallos. Antiguos cirrópodos acechados comienzan a colonizar las orillas de los respiraderos, los fósiles de invertebrados marinos más antiguos jamás encontrados, se cree que son parientes de esta criatura. Otras formas de vida marina se aproximan a las orillas de la comunidad del respiradero, aprovechando la ventaja de la rica fuente de alimento. En cualquier otra parte del suelo marino, pueden hacer poco más que esperar a que materia orgánica se asiente desde muy arriba en la superficie del océano. Entonces hemos visto la evolución de una comunidad de respiradero desde el principio. Tal como lo hace en otros entornos extremos a lo largo del planeta, la vida ha esperado las circunstancias adecuadas para florecer. Nueve Norte está a 2,600 metros debajo de la superficie, así que el viaje de descenso debe realizarse con mucho cuidado. Los preparativos, al igual que en un lanzamiento espacial, requieren de cuidado y atención experta. Es el inicio de una nueva aventura científica, combinando una miríada de disciplinas. Biología, geofísica, química, geología y hasta ciencias de la evolución. Nada de esto sería posible sin los modernos marinos que guían al Alvin. Tenemos un grupo destacado de pilotos que son los verdaderos héroes de la expedición y el equivalente de los astronautas que van al espacio exterior. Por la naturaleza de ir bajo agua aún nos expone a ciertos peligros, pero sobre todo el sistema es tan seguro como puede ser mientras nos sometemos a un proceso de entrenamiento de más de un año para convertirnos en pilotos. Así que todos los pilotos son técnicos, efectúan la operación y las reparaciones cotidianas al submarino, revisan casualmente el submarino, es nuestro máximo interés como pilotos hacerlo bien. Es un desarrollo de ensayo y error, un sistema funciona o otro no, por tanto se desecha el que no funciona y sigues adelante. Básicamente si trabajas en el submarino también lo sumerges. El geólogo en jefe planea la estrategia para la inmersión del día. Es muy estrecho donde los respiraderos y mucha de la actividad volcánica reciente se ha concentrado. No hay recetas para esta investigación. La mayor parte del trabajo debe ser implementado al momento. El abismo no es un laboratorio normal. ¿Cómo se toman muestras reguladas de agua, por ejemplo? Con un sorbedor, por supuesto. Y lo repites 12 veces completas y obtienes 12 muestras diferentes en cada inmersión. Cuando estemos abajo tomaremos todo este video con Alvin y todas estas imágenes de cámara fija. Usaremos este mapa para averiguar en dónde estuvimos en Alvin cuando tomamos estas fotos. Entonces trataremos de localizar en este mapa de dónde vinieron dichas fotos. Así que tomaremos las imágenes y las compararemos con detalles que hallaremos en el mapa de vitimetría que hicimos aquí. Básicamente un mapa de caminos de lo que está sucediendo. El viaje al espacio interior es en muchas formas más incierto que un viaje al espacio exterior. Las presiones son enormes. El hombre solo puede sumergirse 120 metros. Los submarinos no están diseñados para trabajar en el suelo del océano profundo. El Alvin es capaz de operar a una profundidad de hasta 3950 metros debajo del nivel del mar. Ha pasado más de un año desde la última visita así que los ánimos están crecidos. En alrededor de dos minutos descenderemos y podríamos ser arrastrados. Cuando lleguemos al fondo aunque esté demasiado caliente del hoyo al infierno o a cualquiera de las otras zonas veremos algo y no sabemos qué es ese algo pero ese algo será muy espectacular. Mientras que el viaje de 376 mil kilómetros a la luna implica un cambio de una atmósfera el viaje de 3 kilómetros al suelo del océano es de 255 atmósferas. Al nivel del mar experimentamos una presión de 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. En Norte 9 la presión sobre el Alvin es suficiente para aplastar un tanque. Iremos a una ubicación conocida como Nueve Norte es una ubicación que hemos seguido desde 1991 cuando hubo una erupción volcánica y hemos seguido los cambios que han ocurrido en dicha ubicación desde aquella erupción esencialmente desde el nacimiento de un sistema hidrotérmico. Para las tres personas que caben en la pequeña esfera será una experiencia inolvidable. El descenso a Nueve Norte se lleva dos horas conforme desciende lentamente en espiral hacia el blanco. El Alvin nos lleva a los límites más lejanos de nuestra imaginación a un mundo menos conocido que la superficie de la luna. Al igual que el cohete que desaparece en los lejanos cielos el Alvin se esfuma lentamente en las profundidades del océano. Cada viaje es una oportunidad para descubrir vida previamente desconocida. Es un viaje lento pero uno desbordante de emociones. Lee, te estoy mostrando tu posición de aterrizaje. 460 metros dirigiéndote a 240. ¿Ya llegaste a Neutron? Las luces se encienden justo antes de aterrizar alrededor de dos horas después del lanzamiento. Parece una buena navegación. 8-2-Alvin chequeo de teléfono. Para llevar un registro de los cambios en 9-Norte se colocaron marcadores en orden numérico. Los marcadores trazan una ruta que sigue el Alvin en cada visita al océano. Te llenas de una sensación de extrañeza cuando llegas por primera vez al mundo y han sucedido tantas cosas en tan poco tiempo que te abruman. Es realmente asombroso. Viajas hacia abajo durante hora y media, dos horas a través de la obscuridad entintada del mar profundo y ves este crecimiento de vida. Hay comunidades prósperas, se está dando tanta actividad. Es como ningún otro lugar en el universo. En todas y cada una de las inmersiones encontramos algo y descubrimos algo que jamás habíamos visto anteriormente. Es extremadamente difícil trabajar, pero en Alvin tenemos un extraordinario caballo de batalla. Uno de los retos de trabajar en el mar profundo y una de las razones por la que es tan emocionante es que probablemente representa el entorno más extremoso en el planeta, más cuando estamos tratando con respiraderos hidrotérmicos. La exploración de este mundo es el logro máximo de la comunidad oceanográfica. La recolección de especímenes de respiradero y el muestreo de aguas son algunas de las tareas más importantes que los científicos y el piloto realizan durante la inmersión. Meter el material a la canasta de recolección puede ser una tarea monumental a 2.438 metros de profundidad trabajando únicamente con brazos robóticos. Láseres rojos son utilizados como herramientas de medición mientras que las mediciones visuales se distorsionan fácilmente por la convección del agua y del calor. El reto de esta inmersión es colocar la cámara de lapsos de tiempo. Atravisa las rocas tendrá que apoyarse sobre esas rocas y no hay suficiente espacio. Se dejará aquí durante un año tomando una foto por día hasta que regresen los científicos a recogerla un año después. Esperan ver el desarrollo de la comunidad del respiradero a través del tiempo o quizá tener un vistazo de criaturas que salen de sus escondites cuando se retira el alvin. Fuimos a la chimenea alfanela. Lentamente nos aproximamos a cada una de las cabeceras apropiadas y tomamos imágenes lejanas y cercanas de la chimenea. Organizar esta investigación es sumamente complejo pero a través de los años los científicos han llegado a depender de equipos de video altamente sofisticados. Las imágenes de alta definición y la macrofotografía se han convertido en elementos clave del arsenal de los científicos. Tres cámaras captan imágenes y una inmersión podría regresar con seis a diez horas de pietaje. Hace algunos años colocamos una cosa notable en el espacio exterior llamada el telescopio Hubble. Nos permitió ver las profundidades del espacio exterior como nunca antes habíamos podido verlo. Los sistemas de cámaras que ven aquí en los submarinos nos están permitiendo asomarnos a las profundidades del espacio interior que nunca habíamos visto y develar algunos de los verdaderos secretos del universo. nos permite hacernos preguntas que no hubiéramos podido hacernos antes. Obtenemos datos que nunca tuvimos para poder hacernos nuevas preguntas. Queremos disfrutar esta increíble visión de una vida, de un ecosistema completo que ni siquiera sabíamos que existía hace 20 años. Estamos tratando en los entornos más extremos del planeta con organismos que han desarrollado medios increíbles de adaptación viviendo en entornos extremadamente tóxicos. Los respiraderos hidrotérmicos son uno de los pocos ecosistemas que conocemos en este planeta que se basan enteramente en quimiosíntesis y no en fotosíntesis, esencialmente independientes de la energía del sol. Una herramienta que hemos usado es la cámara de acercamiento que nos permite introducirnos a los microhábitats, meternos a zonas que nunca habíamos visto antes y ver cómo interactúan estas especies. Uno no encuentra dentro de estos sistemas ninguno de los animales típicos del mar profundo y no se hallan los organismos de los respiraderos en otras áreas del mar profundo. Ahora tenemos información no ambigua de que las cosas no solo están creciendo rápidamente, sino que en el caso de los gusanos tubulares son los invertebrados marinos de crecimiento más veloz que conocemos en el planeta. las cosas crecen a velocidades fenomenalmente rápidas en un sistema de mar profundo que es muy diferente al de un sistema de mar profundo normal. y todo el tiempo estás ahí sentado queriendo alcanzar a través de la barrera de esta pared de titanio y salir pero no puedes la presión es de 350 kilogramos por centímetro cuadrado hay una separación absolutamente fundamental entre tú el observador y esos animales en su entorno natural. uno tiene el reto de decir que necesitamos documentar exactamente cuáles son esos cambios y entonces ver algo y exclamar ¡Santo cielo! ¡Oye, mira esto! y entonces llega un momento de inspiración y uno dice bueno hay que seguir trabajando. Y tenemos algunos videos absolutamente espectaculares del fondo que son realmente asombrosos. con un abastecimiento de energía limitado la estancia del Alvin es demasiado corta en una emergencia la tripulación podría sobrevivir durante 72 horas si hubiera un desastre es poco lo que la tripulación del Atlantis podría hacer para salvarlos el viaje de regreso a la superficie a través de la obscuridad se lleva solo como una hora la cabina presurizada del Alvin protege a la tripulación de los cambios de presión cuando estás en una inmersión y el piloto finalmente dice fuera todo peso y comienzas a ascender a la superficie tu mente comienza a repasar rápidamente todas las cosas que tienes que hacer al día siguiente el rescate del Alvin del océano y su regreso al Atlantis es una maniobra practicada pero difícil una vez se cayó y se tomó un año recobrarlo afortunadamente la tripulación pudo escaparse de él antes de que el Alvin se hundiera 1500 metros al fondo del mar este es un momento de gran emoción para los científicos a bordo del barco pues esperan la llegada de tesoros del fondo del mar estos hombres y mujeres han dedicado sus vidas profesionales al estudio de los respiraderos y por la localización remota y el limitado tiempo de observación cada inmersión representa una parte importante de su investigación es una sensación increíble saber que eres una de las pocas personas que ha ido a lo que consideramos el entorno más extremo en el planeta y es una sensación mejor saber que eres una de las pocas personas que han regresado de ese entorno más extremoso aquellos que regresan de su primera inmersión son bienvenidos con un baño ritual de agua helada había la clásica etibnea y una comporiftia y luego 94 y un poco más y entonces una cosa enorme caray es una cosa patética y entonces miras hacia arriba y dices ¿qué son esas cosas? el análisis del material recobrado comienza de inmediato conforme los biólogos y geólogos documentan los hallazgos del día desde que fueron descubiertos los respiraderos por primera vez se han identificado más de 300 nuevas especies y cada expedición descubre más que raro Dios está pesado miren el interior ¿ven los cristales? sulfito de cobre y zinc es lo que se precipita fuera del fluido como verán los pilotos normalmente tienen todo un reto recolectando las muestras y metiendo la lanza a través de los orificios así que tienen que romper estas partes de arriba las que nos gustan porque podemos usarlas para poder estudiar mineralogía muchas muestras son empaquetadas y eventualmente enviadas a universidades y centros de investigación para análisis posteriores cada especie que han visto en los videos que hemos tomado durante el curso de esta travesía y cada microbio que hemos aislado son especies que eran desconocidas para la ciencia en 1977 mientras que la mayoría de las criaturas no pueden sobrevivir al cambio radical de presión los cangrejos son sorprendentemente adaptables incluso durante una expedición un cangrejo sobrevivió cuatro viajes redondos antes de ser dejado nuevamente en el fondo donde se escabulló intacto me arrancará un pedazo de dedo si lo dejo muchos de estos animales están siendo observados por primera vez uno de los organismos más increíbles allá abajo es el gusano tubular riftia vive en sulfito de hidrógeno en un entorno que normalmente es extremadamente tóxico la mayor parte de la vida que habita en los respiraderos depende del sulfito de hidrógeno particularmente los gusanos tubulares dependen de esta sustancia tóxica conforme sube por los respiraderos y grietas lo atraen a través de sus plumas sus pequeñas plumas rojas y necesitan SH2S y también necesitan oxígeno del agua normal del mar profundo así que lo que hacen es dejar sus plumas en el H2S en el agua del respiradero de vez en cuando las moverán hacia acá para meterlas al agua fría para obtener oxígeno por tanto están viviendo constantemente en la interfase entre el agua caliente y el agua fría el sulfito de hidrógeno que se absorbe a través de la pluma baja a través del gusano tubular a una gran bolsa llena de bacterias estas bacterias procesan el H2S y le proporcionan energía al gusano así que tenemos una bestia que vive en un entorno tóxico capaz de desintoxicar una substancia muy tóxica llevarla a las bacterias que pueden utilizarla como alimento es una adaptación realmente asombrosa esta es una relación simbiótica y por eso llamamos a estas bacterias simbiontes la simbiosis en animales de respiraderos está en los mejillones está en las almejas está en los gusanos tubulares algunos piensan ahora que quizás está en los cangrejos y algunos en los camarrones es una vida única la que existe allá abajo basada en ella apenas nos estamos embarcando en estudios genéticos para intentar comprender cómo se ha integrado esta evolución este simbionte y este anfitrión la simbiosis comienza en la etapa larvaria de un animal cuando ingiere una sola bacteria esto dispara el proceso de crecimiento que lo transforma en un adulto totalmente formado hay gusanos tubulares machos y hembras se reproducen rociando espermatozoides en la columna de agua estas almejas gigantes crecen a velocidades pasmosas alimentadas por poco más que veneno al igual que el gusano tubular tienen una relación simbiótica con las bacterias el gusano espagueti no había sido visto en la comunidad del respiradero desde 1979 así que esta es la primera vez que han podido estudiar uno es uno que nunca antes habíamos muestreado de un entorno de respiradero y es en sí mismo muy emocionante así de pegajoso y resbaloso como es para ustedes y para mí ahora fue un buen día hoy al final del día normalmente revisan los datos científicos clave y el pietaje de video del día es donde podemos comenzar a comprender el comportamiento único de estos increíbles animales conforme luchan por sobrevivir en el entorno implacable evidencia de la territorialidad del gusano alfanela fue apenas recientemente observada con la introducción de la macrocámara es la primera vez que los científicos ven una conducta social tan altamente compleja entre la fauna del respiradero pocos animales son más impresionantes o resistentes que el cangrejo son conocidos como las máquinas comedoras del mundo del respiradero a sus poderosas pinzas y mandíbulas les cuesta poco trabajo separar a un mejillón principal alimento de los cangrejos de su concha la competencia entre los cangrejos es feroz y el ganador debe cuidar el premio que tanto le costó pero no solo comen mejillones para el cangrejo un gusano tubular es un alimento altamente deseado los cangrejos acechan a los gusanos en las aberturas de los tubos el rango de éxito no será del 100% pues el veloz gusano tubular es un enemigo digno pero la paciencia es una virtud y puede ser recompensada el agarre de tornillo del cangrejo resulta demasiado para el gusano mientras se devora a la carnosa criatura es un mundo dominado por los cangrejos y solo los fuertes sobreviven cuando no se encuentra alimento suculento las viciosas criaturas pueden batallar entre ellas mismas este cangrejo disfruta su cena de patas de cangrejo a expensas de su amigo ahora sin patas este personaje de una sola pinza parece preparado a defender lo que ha dejado en un desplante de resistencia desafiante a la muerte el cangrejo se arrastra a pocos centímetros de la abertura del respiradero en busca de alimento cuando Alvin enciende sus luces los animales no se sorprenden estos animales son ciegos entonces porque tienen ojos una posibilidad es que tienen que ver cuando están en su etapa larvaria y están aptos para ser cargados a la superficie los octópodos son los depredadores más inteligentes de los respiraderos hidrotérmicos caminan por el suelo marino usando sus patas traseras como locomoción se deslizan a las grietas en la lava endurecida y se ocultan esperando presas en el desértico abismo que constituye casi todo el suelo del océano la vida apenas existe y aquello que sí existe crece tan lentamente como en cualquier parte del planeta pero en los respiraderos la vida literalmente explota hacia la existencia los rangos de crecimiento aquí rivalizan con los de las selvas tropicales más fértiles pero ¿cómo comienza? mucha de la investigación aún está en una etapa especulativa pero la teoría predominante es que la vida existe en un estado larvario esperando a ser encendida por el agua sobrecalentada que sigue tras la acción volcánica uno de los verdaderos retos que tenemos en estas ecladas islas de respiraderos hidrotérmicos que están abajo en el fondo es como estos organismos llegan de uno de estos maravillosos ecosistemas a otros siendo que frecuentemente estos entornos están separados por cientos y no es que por miles de kilómetros la transmigración de la vida en esta etapa larvaria es la teoría predominante nueve norte el viaje había sido de alrededor de un kilómetro y medio de un respiradero vecino pero ahora los científicos creen que la materia prima de vida puede viajar miles de kilómetros a través del océano conforme los científicos continúan su búsqueda a lo largo de la cordillera oceánica más y más ubicaciones de respiraderos están siendo exploradas trabajando con nuestras contrapartes francesas se están estableciendo históricas amistades en el océano profundo alvin y su pariente francés el notil tuvieron un encuentro a 2750 metros de profundidad en la cordillera del atlántico medio aunque queda aún mucho trabajo por hacer hay diferencias significativas en la fauna de aquí mientras que los gusanos tubulares dominan el paisaje de Nueve Norte los camarones son la especie principal en el atlántico los camarones del atlántico son ciegos pero han desarrollado un extraño receptor en sus espaldas es sensible a la mínima radiación infrarroja posiblemente afinada a la radiación emitida por los respiraderos algunas de estas bacterias en el pacífico son las mismas especies que en el atlántico exactamente los mismos organismos se han detectado tiburones cerca de los respiraderos en el atlántico aún deben ser hallados en Nueve Norte están ellos u otros depredadores grandes acechando en las aguas obscuras alrededor del respiradero temporalmente ahuyentados por los sumergibles y aunque los procedimientos de rescate franceses son similares sus buzos novatos son bienvenidos con algo más pegajoso que el agua helada ¿cuánto dura la vida de un respiradero? se estima que pocas décadas pero el ciclo no está completo en Nueve Norte así que aún quedan muchas preguntas podrían pasar años para obtener las respuestas aunque nunca se ha presenciado la muerte real de un campo de respiradero se han observado algunos escenarios diferentes una posibilidad es que cambios en los conductos pueden eliminar el vital sulfito de hidrógeno que proporciona el alimento inicial para las bacterias en cambio el óxido de hierro comienza a precipitarse hacia afuera dejando un polvo de color óxido sobre la fauna del respiradero un lugar particular conocido como riftia oxidada es un ejemplo primario de este patrón lo que sucedió en el terreno de riftia oxidada es que el H2S fue removido quizá algo de suelo marino no lo sabemos con certeza pero fue removido y lo único que tenían era agua de mar oxigenada y nada de H2S así que no pueden vivir surge la posibilidad de bacterias subterráneas el final más repentino para una comunidad de respiradero es otra erupción volcánica puede ocurrir en cualquier momento e incluso se han encontrado gusanos tubulares y almejas carbonizadas en Nueve Norte fósiles de fauna de respiraderos térmicos han sido hallados en depósitos de minerales a miles de kilómetros de distancia se estima que tienen 400 millones de años de antigüedad conforme la superficie de la tierra se ha extendido levantando capas de la corteza terrestre como una cinta transportadora los fósiles se han esparcido alrededor de todo el mundo en los Himalaya oyes que dicen que puedes encontrar hasta en el monte Everest puedes encontrar conchas de mar en las mismas cimas de las montañas porque es un lugar donde ha muerto un océano los fósiles son pruebas crecientes de que los campos de respiraderos son algunos de los ecosistemas más antiguos del planeta estos son organismos que coexistieron con los dinosaurios algunos expertos especulan que los ecosistemas de respiraderos funcionaron como refugio para la vida durante la violenta historia geológica de la tierra debió haber sido un lugar donde la vida pudo sobrevivir en la tierra primitiva cuando había eventos de gran impacto que habrían tenido suficiente energía para hervir la mayoría de los océanos y matar a cualquier cosa de la superficie y estos lugares del océano profundo como los respiraderos pudieron haber sido los oasis en los que la vida podría existir cuando estaba realmente muy mal allá afuera los organismos que viven aquí no tienen necesidad de luz solar y están protegidos por kilómetros de océano arriba de ellos así que los cambios en la superficie de la tierra y en la atmósfera tendrían poco efecto en la vida del fondo del mar impactos extraterrestres como el que se cree que eliminó a los dinosaurios pasarían inadvertidos aquí aunque la comunidad científica está dividida nadie está dispuesto a descartar la posibilidad de que la creación de la vida o biogénesis podría estar ocurriendo en los respiraderos estamos hallando algunas de las formas en los respiraderos hidrotérmicos que quizás son las formas de vida más primitivas que conocemos en el planeta lo cual hace girar la mente sobre las posibilidades asociadas con el origen de la vida y si la vida misma no podría haberse originado en los entornos del mar profundo la biogénesis la biogénesis para mí es la creación de la vida y en este caso estamos hablando de la creación de la vida desde el interior del planeta no muy diferente a la reproducción yo lo entiendo como un producto secundario de la actividad volcánica las condiciones únicas de que un fluido hidrotérmico rico en minerales sobrecalentados mezclándose con agua de mar helada bajo miles de kilos de presión pueda crear un clima con la posibilidad de que un compuesto inorgánico se convierta en un compuesto orgánico son factibles se han realizado algunos trabajos fascinantes sobre la creación de compuestos orgánicos en lugares como los respiraderos hidrotérmicos debido a que el agua estaba con una gran presión ahí y debido a todos los otros materiales disponibles en el agua la presión según han demostrado algunos químicos teóricos ha sido capaz de producir compuestos orgánicos en lugar de destruirlos ¿Puede la tierra misma generar la energía para crear vida? entre los biólogos ha llegado a ser aceptada la teoría de que la vida evolucionó en temperaturas calientes uno podría pensar que las altas temperaturas estaban involucradas en el origen de la vida si la vida se originó en los respiraderos aún no se ha demostrado pero nuestro modelo aceptado de la biosfera en la que la vida puede prosperar se ha encanchado significativamente por el descubrimiento de este increíble entorno cuando vemos hacia el cielo la idea de vida en otros mundos parece más y más creíble son las condiciones en el respiradero hidrotérmico similares a aquellas encontradas en otros planetas de nuestro sistema solar si lo son estos animales a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno si es que pueden vivir ahí podrían también vivir en otros planetas donde no hay luz donde no hay oxígeno y claro por supuesto que pueden se cree que Europa una luna de Júpiter tiene un océano grande con un núcleo derretido y una corteza congelada si la vida puede sobrevivir sin luz solar en los respiraderos es posible que podría sobrevivir en los océanos de Europa si las bacterias pueden digerir sustancias tóxicas como el sulfito de hidrógeno entonces otros elementos como el metano podrían sostener la vida en otros planetas también se acepta ahora que hay un intercambio constante de materia y tierra entre planetas cuando los cometas y meteoros se estrellan con ellos las semillas de la vida podrían esparcirse a través del sistema solar en un intercambio interplanetario que podría llevar vida de un planeta e introducirlo a otro hay evidencia creciente de que el meteorito de Marte recientemente descubierto podría haberse formado con la asistencia de primitivos organismos de tipo bacterial si la vida se está esparciendo a través del espacio y golpeó a Europa al igual que a la tierra entonces debería haber vida en Europa también existen los organismos que podrían vivir sumergidos profundo bajo el océano helado el descubrimiento de los respiraderos nos ha dado ideas sobre la vida extraterrestre los logros técnicos desarrollados por los ingenieros de Woods Hole están siendo aplicados por la NASA en su preparación para misiones espaciales a Marte Júpiter y Europa hay un compañerismo muy bonito entre la exploración espacial y la oceanografía que ahora pienso está aflorando las lecciones aprendidas de estudiar los respiraderos hidrotérmicos también están siendo aplicadas aquí en la tierra los investigadores médicos están viendo a los organismos del respiradero como posibles curaciones de enfermedades otros se preguntan si la habilidad de las bacterias para digerir sustancias tóxicas podría proporcionar respuestas a nuestros propios problemas ambientales además solamente hemos descubierto un planeta que tiene vida y es la tierra la usamos como modelo para entender otros lugares del universo pero no la conocemos cabalmente nuestra apreciación de lo poco que conocemos acerca de la vida en la tierra se ha manifestado realmente desde el descubrimiento de los respiraderos y pienso que es algo que se desenvolverá en cascada para saber más acerca de la vida en general y también eventualmente para saber acerca de la vida en otros lados del universo muchas de las preguntas fundamentales permanecen sin respuesta pero el compromiso de seguir buscando es tan viejo como la sabiduría humana misma es en gran medida una aventura romántica que el poder descender para ver a estas criaturas a primera mano en su entorno lo que mueve a la ciencia es parte de por qué hacemos esto solo queremos estar ahí ah es una experiencia de lo más interesante descender en una de las inmersiones de la Alvin es increíble no hay nada igual en el mundo es lo segundo mejor a ser un astronauta creo y probablemente hasta mejor que eso ¿sabes qué le sucede a un huevo perfecto cuando lo llevas al fondo del mar? nada ni siquiera se rompe bajo toda aquella presión aunque apenas hemos comenzado la exploración Nueve Norte nos ha enseñado que la vida no conoce límites no conoce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.